La denuncia la interpuso la Defensoría de los Habitantes ante el Tribunal Administrativo de Transporte. Uno de los argumentos que se tomaron para anular el proceso fue que no se tomó en cuenta los usuarios para la renovación de autobuses. La noticia la dio a conocer el Vice Ministro de Transporte, Sebastián Urbina, quien afirma que deberán analizar el fallo lo antes posible para dar una solución. Estamos analizando para ver qué son las acciones que podemos llegar a tomar para poder darle continuidad al proceso de concesiones, pero necesitamos hacer un análisis de qué es lo que nos dijeron. Por el momento nada más dimos la parte dispositiva en el que recuperamos de que se anuló el proceso. La situación mantiene preocupados a los empresarios autobuseros, quienes de inmediato conformaron una comisión que empezará a trabajar este miércoles para que tomen las decisiones correspondientes y de ser necesario agotarán todas las vías de diálogo para una respuesta rápida y de no ser así podrían irse a paro nacional. El gremio espera que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, tome cartas en el asunto y les brinde una solución lo antes posible. Ellos indican que el fallo les deja una incertidumbre jurídica. Es un impacto realmente difícil de digerir en este momento. Sí es una situación que nos deja una gran incertidumbre. Tenemos un reloj contando tiempo, ya que tenemos hasta el 30 de septiembre para revisar esta sentencia del Tribunal Administrativo y en base a esta sentencia del Tribunal Administrativo poder que los abogados del Consejo de Transporte Público vean en qué falla se tuvo o al menos qué interpretación de falla se tuvo por parte del Tribunal y ahí lograr subsanar esta situación antes del día 30 de septiembre. Iniciaremos los procesos técnicos, jurídicos, de diálogo y ya una vez agotados, les repito, no vamos a perder la regulación, no vamos a perder toda la parte empresarial nacional y si tenemos que llegar a una medida de un paro será porque ya no nos quede otra alternativa. Las concesiones vigentes se vencen el 30 de septiembre. El Consejo de Transporte había acordado dar permisos temporales en caso de que se fallara en contra.